¿Se imaginan haber nacido en un campamento de refugiados? ¿Se imaginan llevar toda una vida enfrentando unas condiciones de vida durísimas? ¿Se imaginan llevar toda la vida tomando partido a favor de los derechos legítimos de tu pueblo, el pueblo saharaui, tanto tiempo conculcados ante el silencio de tantos? ¿Se imaginan sumar a todo eso un compromiso admirable, diario, jugándose la vida a favor de los derechos de la mujer proviniendo de unos contextos islámicos fuertemente patriarcales, opresivos, asfixiantes? ¿Se imaginan llegar a España, llegar a Europa y encontrarse que determinados grupos presuntamente de izquierdas, presuntamente progresistas, dan la espalda a tu causa? Autoproclamados de coloniales, autoproclamados defensores del derecho de autodeterminación, donde este no significa nada, nada más que el privilegio de secesión, en cambio donde sí hay causa, guardan un silencio sepulcral e hipócrita. De todo eso y de mucho más vamos a hablar en la segunda tertulia de 2021. Hoy recibimos a Nassara, activista saharaui, feminista comprometida, y sobre todo una mujer valiente, muy valiente. No se lo pierdan. Bienvenidos, bienvenidas al Jacobino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!